¡Hola a todos! Soy Johnny, venidos a un Pokéblog más y nada, vamos al gimnasio directamente. Quiero que sepan lo siguiente, no iba a grabar en este gimnasio el día de hoy, si les soy súper honesto, pero, pero, es que vi que había un equipo del equipo del Team Instinto y muy pocas veces hemos peleado contra gimnasios de instinto, así que decidí venir solo por esa razón, aunque les voy a decir, no se ve como un gimnasio muy fuerte. Así que vamos a intentar usar personajes o Pokémon que no hayamos usado casi nunca o nunca. Como Nidoking, por ejemplo, que no lo habíamos usado nunca, ahí está, este, y, y, y sí, voy a elegir como un equipo así bonito de personajes que no haya usado regularmente, para, número uno, ver cómo juegan, porque normalmente, como no los uso, pues no he visto cómo juegan y algunos los estoy estrenando como Nidoking, Nidoking lo he probado solo una vez y Jolteon, desde que lo evolucioné, no lo he tocado, así que no sé cómo es que pelee realmente. Y está bueno practicar en ese sentido, porque así uno se da cuenta de quién hace qué y qué tan, qué tan bueno es uno sobre otro, lo tal, por lo pronto este, 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 este pito está sufriendo bastante. Jolteon lo evolucionamos en el episodio, en el mega episodio de, uy, Dios mío, no, no sé, no, no, no sé, no creí que le fuera a hacer tantísimo ese trueno, en comparación a lo que le están haciendo los ataques normales. Este, este Jolteon lo evolucionamos en la, en el mega episodio, en el 30, que evolucionamos 50 Pokémon. Y Nidoking, quiero que lo sepan lo siguiente, lo, está evolucionado y ustedes dirán, guau, ¿cuándo conseguiste a Nidoking? Este, ay Dios, ahí está, Dios, pega muy rápido Nidoking, aunque pega poquito, pero pega muy rápido. Eh, lo evolucioné por error, le quería subir poder a Nidorino para hacerlo mucho más fuerte y porque me estaba cobrando poco por el subirle poder, así que le quería subir bastante poder a aprovechar que era un Nidorino y por error toque evolucionar y le di que sí. Y bueno, sin querer queriendo lo evolucioné, al fin de cuentas por lo menos lo evolucioné y conseguí a Nidoking, pero sí. Y no lo hice con un Lucky Egg, por lo que perdí el duplicado de experiencia, Dios, me mataron ahí súper rápido. Ahora bien, Nidoking debería acabar con ese Vaporeon a pesar de la debilidad de Nidoking, pero bien, bien, ok, ok. Pelearon bien, tenían como, alguien del equipo instinto le estaba subiendo, le estuvo subiendo al gimnasio porque no estaba en el nivel en seco, digamos, en cero. Estaba a nivel 3 y un poco más, ya le dejamos a nivel 2. Eso me va a hacer tener que pelear una pelea extra, pero no, vamos a poner a nuestro poderoso 10K o Dragonite, que para los que no sepan y no hayan visto el stream de Minecraft cuando sucedió la captura de este Dragonite, le pusimos 10K para celebrar los 10.000 suscriptores y así es como se va a llamar para siempre. Es como una manera de, no sé, es una manera cool yo creo de celebrar los 10.000 suscriptores de este canal. Así que, Dios mío, he tocado darle esta pantalla como 3 veces. Y ahí le acabo de hacer un hiper rayo, pero, ah, ahí está, ya surtió efecto. No se vio, qué raro eso. Bueno, dejé presionar ahí para el hiper rayo porque vi que lo estaban matando demasiado rápido. Vamos a ver si logro matar también a Vaporeon. Puede que no, no, puede que no, porque ya tengo bastante daño y ese Vaporeon es fuertecillo. A diferencia del Pidgeot que estaba puesto ahí, no era muy fuerte que digamos. Ahí está un hiper rayo para ti. Ahí está, se esperó como mucho este mi Dragonite. Pero, Dios mío, Dios mío, qué poderoso que es. Me encanta que el ataque básico de él pega bastante y es rápido. Es muy equivalente a... Es muy equivalente a lo que era Snorlax antes. Y si ustedes dicen, ¿Snorlax por qué ya no ha vuelto a aparecer? Snorlax lleva 10 o 12 días en un gimnasio. Y no se ha salido de ahí y no creo que vaya a salir en un buen tiempo. Dios, vean lo que le quedó a el gimnasio, no le quedó nada. Bueno, lleva como 10 o 12 días en un gimnasio y no creo que vaya a salir en un buen tiempo. Porque es un gimnasio que lo fui a visitar hace un tiempo y vi que... O sea, hace un par de días, de hecho. Para ver qué tanto era o por qué no lo habían ganado todavía. Bueno, ahí está. Que por qué no lo habían ganado todavía. Y vi que había un par de Vaporium en 1500 y 1600. El gimnasio está en nivel 9, por cierto. Así que son un montón de retos los que hay que ganar para poder ganar el gimnasio. Estaba Miss Snorlax, que luego estaba un Arcanine con 1900 y resto. Y el más fuerte de todos era un Dragonite con 2040 y algo. Así que es un gimnasio muy fuerte en el que se encuentra. He conseguido todos los días que llevo ahí. He conseguido las 10 monedas y los 100 de polvo estelar. A veces he conseguido el doble porque he conseguido doble de gimnasio y así. Pero de verdad, wow. Nunca, nunca. Es totalmente el record. El tiempo que lleva ahí es absoluto record. Sería cool que a uno le dijeran cuántos días lleva. Eso sería bastante genial para uno saber. Oh, lleva tanto tiempo. Pero bueno, este Marwag lo puse para ver cómo jugaba. Porque también lo evolucionamos hace poco. Y el problema es que la debilidad contra Vaporium no va a dejar probarlo bien. Así que por eso lo cambié. Ok, Clafable estoy dando una oportunidad. Es muy lento. Es muy lento y no pega mucho que digan. No pega mucho. Es bastante malo. Ok, Clafable eres malo. Eres malo, Clafable. Eres malo. Este... Es divertido usarlo. Pero es como... No, no es lo mejor. La verdad es que hay mejores opciones que Clafable. Por lo menos que mi Clafable, perdón. Ok, viene Scyther. Scyther tiene el mismo ataque. Creo que es corte el que... No, ese es corte el ataque que tiene Ellie. Y wow, lo que me pegó ese Vaporium de vuelta. Fuck. Ok, ok. Ese Vaporium se está enojando demasiado más de lo que me gustaría. Corte de tijera X. Uf, 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 uf. Le voy a hacer otra tijera X y le voy a dar rapidísimo. A ver si lo logro matar antes de que me haga cualquier otro ataque especial. O bueno, cualquier otro ataque para ese hidropulso. Y... ¿Qué? ¡Wow! Ok. Ok, acepto eso. Primera vez que me pasa eso. Un empate. Ok. Wow. Vamos a revivir rápidamente a 10k. Y vamos a curarlo para... Digo, para ponerlo en el gimnasio directamente. Super poción. Porque creo que ya con eso le alcanza. Y... Super pociones por ahí y por allá. Este... Y... Bueno, ahí va. Vamos al gimnasio directamente. Dragonite. Eh... Oh, no aparece. ¿Será que no lo cura todo? A ver. Vamos a tener que revisar que lo hayamos curado bien porque... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, sí. Le faltaba un cachito chiquitito. Pero bueno. Recuerden que con el hashtag 8witsrgo van a... Este... Pueden enviar sus fotografías tanto en Twitter como en Facebook. De lo que ustedes quieran mientras sea Pokémon Go. Y van a poder salir al final del video como los que van a ver en un ratito. Y... Este... Ahí está gimnasio nuestro y de vidril, creo. Así que... Sí, ahí está vidril y yo en el gimnasio. Los dos estamos en nivel 23. Ese vidril es la vergüenza. La verdad es que le debería dar un poquito de pena. Pero... Pero... Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y bueno. Eso lo estoy agregando rápidamente cuando terminó... O cuando terminé. Cuando llegué a mi casa. Eh... Justamente sucedió esto que salieron estos dos huevos. Así que quería que los vieran... Que los... Que lo vieran. Este... Ninguno de los dos fue la gran cosa. Pero bueno. Es parte del día. Y los dos subots siguen ahí afuera esperándome. Malditos subots. Cuidado mi casa. Eh... Este es un huevo de 10 por cierto. Que es decepción total con Encydonix. Pero bueno. Está bien. Al fin de cuentas. Es un Pokémon que me queda bien. Así que bueno. Continuemos. Y ahora sí. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!